Y le quitan absolutamente todo. No solo ahora son las bodegas, centros comerciales grandes, también los cambistas, la gente de a pie que es extorsionada y la delincuencia se viene magnificando en el Perú. Las campañas se vienen dando por la Policía Nacional. Sin embargo, no podemos dejar de dar noticias o malas noticias como estas. Esto sucedió en Piura. Y aquí en la capital, ayer, en el Emporio de Gamarra, fueron heridos cambistas y centros comerciales. Terrible, terrible situación la que enfrenta el Perú. Me voy a un corte, señores. Me voy a un corte comercial. Y regreso de inmediato con lo que sucede también con distintas personalidades de nuestra falándula meña y con famosos que han sido afectados por malas praxis en cirugías plásticas. Miren ustedes lo que acaba de hacer Sheila Rojas. Hoy día quedó a visibilizar en sus redes sociales de una nueva operación. Claro, no es una mala praxis, pero evidenciamos que las cirugías plásticas se vienen tomando por muchos artistas y por personas comunes y corrientes de a pie en casa que nos están mirando y que buscan los mejores cirujanos. Pero que muchas veces, a pesar de que se busquen los mejores cirujanos, nos destruyen la vida, destruyendo nuestra imagen y nuestro lado físico y emocional. Me voy a un corte, señores, y regreso con más de este tema. Y también con Irene Azárate, que se encuentra ya en nuestro piso. Ella es artista, todas la conocemos. Está con el doctor Ramiro Mendoza, que es médico cirujano, para hablar puntualmente de este tema. Volvemos. ¿Qué pasó con Margarita? Este miércoles le voy a pedir que sea mi esposa, Ignacio. Mira las fotos que te prometí. Chantal, ¿recuerda las fotos que le dije que le iba a mostrar a Nacho? ¡Mamá, mamá! Hola, mi sierva. ¿Qué es esto que mi amigo Nacho es mi papá? Amarte así. Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde, por Panamericana. ¡Aprovecha! El gran Cierrapuertas Metro. Yogur de Biblia Gloria por 1.7 kilogramos a 8 soles 90. Churrasco Redondo Nacional por kilo a 33 soles 50. Pollo Fresco Metro por kilo a 8 soles 50. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Dile sí a ahorrar en el mejor lugar. Y gana uno de los 100 iPhone 14 Pro que sortea el BCP. En tus planes, contigo, BCP. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. Creer es... ¿Para el campeón? No, para la campeona. Que unos chimpunes son el primer paso para algo más grande. Cuando creemos pasan cosas increíbles. Elige creer. Elige Pisa. Comenzó la liquidación de Falabella. Aprovecha 60% de descuento en miles de productos de vestuario mujer, hombre y niños. Encuentra tus marcas favoritas a precios increíbles. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. Cuida tu bolsillo con la crema a base de mantequilla live. Pruébala a solo 4 soles. Ahora también, en Nuevo Tamaño Familiar. Hércules, el Rey Arturo, Teseo y el Minotauro, Thor y muchos más. Los grandes héroes y dioses de la mitología en una colección imperdible. Para disfrutar de las aventuras más divertidas y apasionantes. Mis primeros clásicos de la mitología universal. Ya en tu kiosco el número 1. Zeus contra los Titanes. A 14 soles con 90 más cupón de El Comercio. Vecino, estrenando camisa, ¿verdad? ¿Jugando con vestido nuevo? Con Vanish usar tu ropa será como estrenarla. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles. Elimina malos olores. Previene la transferencia de colores. Y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada tras lavada. ¡Dale más vida a tu ropa con Vanish! Encuentra Vanish polvo rosa en presentación económica en tu tienda más cercana. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú. En una tierra donde las plantas tienen espíritu. Las melenas esconden milagros. Y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina. La nueva colección de Amaraz. Que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amaraz Magia Andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca. Protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación. De mezcla en mezcla. Y sin resultados. Pero es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpik sí funciona. Limpiando, removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta. Protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpik. Más allá de limpieza. Experto removedor de sarro. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos. Haciéndolos aún más ricos. Porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. A la cena. El rico sabor de casa. Ahora a 5 soles. Metro. Frescura y calidad. A los precios más bajos. Aceite primor clásico a 9 soles 99. Agua San Luis a 7 soles 50. Papel higiénico Elite Softmax. Doble hoja por 40 unidades a 37 soles 50. Metro. Y metro.pe. Precios más bajos siempre. Voy viajando por Perú. Vámonos de norte a sur. Un paseíto por el centro. Voy viajando por Perú. Disfrutando el cielo azul. En la selva me divierto. Olitas de libertad. La arenita con el mar. Y los sabores ni te cuento. Recorre el Perú a estas fiestas patrias. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. Dos amigas harán realidad su sueño de toda la vida. Ambas señoritas desean ser parte de las porras del equipo de fútbol. Los titanes de Louisville. Y un camionero conocerá su artista favorita. A la hermosa señorita Merrill. Qué gusto verla. Pero lo inesperado sucederá. ¿Y ahora qué pasa? No hay gasolina. La Isla de la Fantasía. Este miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Continuamos nosotros en el programa señores. Y estamos con imágenes impactantes de lo que les sucedió hace poquito. Amaricielo, Efeo. Amaricielo, Efeo. Amaricielo, Efeo.